La verdad que la alegría que tengo me pone nerviosa. Estamos todos muy contentos, los números son muy buenos, nos dan un claro resultado al frente de todos. Y bueno, las cosas van a cambiar para los ciudadanos argentinos y neuquinos y se va a acabar esta época de Oproven. Muchas gracias a todos. Estamos contentísimas, contentísimos con todos los compañeros, con toda la militancia del frente de todos en la provincia de Neuquén. Alberto y Cristina están ganando nuestra provincia, las residenciales. Tenemos una gran proyección para octubre. Nuestras listas de senadores y de diputados también van primeros en esta selección de paso. Así que es un apoyo contundente, esperanzador de salir del sufrimiento y del mal gobierno de Cambiemos, de Macri, que ha sido respaldado por la población de mujeres y hombres de nuestra provincia. Así que muchas gracias y seguiremos invitando y ayudando para octubre.